Échale ganas, anímate, sé fuerte, pon de tu parte, con el tiempo se le pasará. Son frases que siempre escuchamos cuando creemos ayudar a alguien que está en depresión o que está intentando superar un duelo. Sin embargo, muchas veces, ninguna de esas frases basta. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo tanto, no hay salud sin salud mental. El día de hoy presentan a ustedes, mis compañeros de esa grisimosexta legislatura, con orgullo esta iniciativa de ley de salud mental para el estado de Quintana Roo. Estoy muy orgulloso de presentarla. Esta iniciativa en particular ha requerido del esfuerzo de muchos sectores involucrados desde las autoridades sanitarias, asociaciones civiles, especialistas y, por supuesto, lo reconozco la disposición y dedicación de mis compañeras diputadas, Cristina Torres, Iris Mura y Tiara Chelesque-Darini, quienes participaron en las meses de trabajo desarrolladas para que esta propuesta esté el día de hoy ya presentada ante oficiales de parte. También quiero reconocer todas esas agrupaciones y todos los especialistas que durante mucho tiempo estuvieron presentes aportando mucho de su conocimiento y debo de reconocer que en Quintana Roo tenemos grandes especialistas con muchísimo talento y profesionalismo. Agradezco mucho la participación en esta iniciativa de la Secretaría de Salud del Estado, del Centro de Atención a Víctimas del Estado, del Colegio Médico de Quintana Roo en especial al doctor José Antonio Daniel, su presidente, y al expresidente Enrique Áviles Aceves, a la Asociación Quintanarruense de Psiquiatría en especial, a la doctora Ana Luisa Balmaceda, al Colegio de Psicólogos de Quintana Roo, Observatorio Legislativo, al Colegio de Abogados y Abogadas de Chetumal, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a las redes psicólogos de Quintana Roo, a Gobernanza MX, al Comité para la Prevención del Suicidio del Estado de Quintana Roo en especial, a la secretaria técnica, a la maestra Claudia Guillemot Fuentes, al Instituto Municipal contra las Adicciones del Municipio de Benito Juárez, en especial a la maestra Evelyn Parra Sánchez, al Centro de Atención Especializada en Salud Emocional, a la FECNACOME, a la Fuerza Minerva Asociación Civil, al Activismo Playense Asociación Civil, a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a Salud y Educación Quintana Roo AC, y a la Asociación Mexicana de Suicidología. Sus aportaciones son la base en la confección de esa entramada institucional que observé y atiende a personas con trastornos de salud mental y en su entorno, indispensable para una mejor calidad de vida. Para entender la importancia de esta iniciativa, hay que saber un poco de números. Según la Secretaría Federal de Salud, se estima que 15 millones de personas padecen algún trastorno de salud mental. La mayoría son adultos jóvenes en edad productiva, es decir, quienes sostienen la economía de este país. Ahí está la importancia de atender este tema. Entre los trastornos de salud mental más comunes, destaca la depresión, cuya tasa en México en los últimos años aumentó hasta 36%. En lo que respecta a Quintana Roo, una de las razones principales para legislar en materia de salud mental es que precisamente no se cuenta con un diagnóstico exacto sobre los trastornos. Por supuesto, el resultado es que los esfuerzos realizados no han tenido el impacto deseado, pues a nivel nacional, por ejemplo, Quintana Roo ocupa la quinta posición en una de las tasas más altas de suicidio. Resulta impostergable poner especial atención a la salud mental en Quintana Roo, pues tan solo en el 2019, según las estadísticas, se registraron más de 1.100 casos de trastornos depresivos, 500 casos de trastornos de déficit de atención con hiperactividad, más de 400 casos de trastornos de ansiedad generalizada, más de 300 casos de relación paterno-filiales, 200 casos de problemas conyugales, y así podemos mencionar el duelo, trastornos de pánico, trastornos mixtos, ansiosos, depresivos. Y eso es que según las estadísticas y según los cálculos, solamente 1 de cada 3 personas que necesitan atención en su salud mental se registran o acuden a un diagnóstico. Es decir, que esta ley que estamos proponiendo las diputadas y diputados de integrantes de esta comisión va a beneficiar a cerca de 4.500 quintanarruenses que hoy necesitan atención de salud mental. Y es que también hay que reconocer que en muchos rincones de Quintana Roo todavía hablar de depresión, hablar de ansiedad, hablar del tema suicidio, es todavía un tema tabú. Y además se comprueba que son los jóvenes quienes más sufren de este tema, pues son ellos los de 18 a 34 años los que más necesitan de atención. Basados en esta razón, la iniciativa de salud mental que hoy estamos presentando ante este pleno tiene como objetivos generales 1. Garantizar el acceso al derecho a la salud mental con un enfoque psicológico, social, biológico, cultural, de derechos humanos e incorporando la perspectiva de género. 2. Promover la participación de personas físicas y morales de los sectores social y privado para la prestación de servicios de calidad en salud mental. 3. Promover y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental. Y número 4. Fomentar la investigación, prevención, diagnóstico, evaluación y tratamiento de los trastornos de salud mental. Al aprobar esta iniciativa daremos un gran paso en el reconocimiento de los derechos de todas las personas que padecen un trastorno de salud mental, tales como es el acceso oportuno, adecuado e incluyente a los servicios de salud mental, a la toma de decisiones relacionadas con su atención y con su tratamiento, a recibir diagnóstico psicológico y psiquiátrico y a contar con un plano programa integral de desarrollo y de tratamiento, entre otros derechos. Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa propone es elaborar un diagnóstico y un programa de salud mental para el Estado, además de suscribir convenios, acuerdos o cualquier instrumento jurídico de coordinación con los 11 municipios del Estado y las instituciones públicas o privadas efecto de mejorar la atención en materia de salud mental. De aprobarse esta iniciativa, la Secretaría de Salud del Estado deberá llevar a cabo acciones de coordinación con otras autoridades para que en los centros escolares de educación inicial, básica y media, superior, en el sector público y privado, cuenten con personal capacitado y actualizado en materia de psicología, con el objetivo de identificar un posible trastorno de salud mental entre las niñas, niños y adolescentes. Con esta iniciativa buscamos dotar a la Secretaría de Salud del Estado de las herramientas necesarias para garantizar la adecuada atención a los trastornos de salud mental de los y las quintanarruenses. Alcanzar la equidad a través de la cobertura de todos los aspectos de la salud con acciones claras, indicadores y metas es un esfuerzo que vale mucho la pena para aumentar la calidad de vida de las personas y en este caso de los quintanarruenses. Estoy seguro que esta iniciativa contará con el apoyo de mis compañeras y compañeros legisladores porque, repito, estamos hablando de trastornos que afectan a cerca de 5.000 quintanarruenses.